En Hiperdino hasta el 16 de noviembre continuamos con nuestros precios increíbles. Tan increíbles como filete de añojo primera A fresco a tan solo 6,25 euros el kilo. Y cerveza que son 33 centilitros a solo 24 céntimos. Solo hasta el 16 de noviembre. Date prisa, no te lo puedes perder. Hiperdino, más frescos, más cerca.